Trabajando para que los acuerdos se concreten, a pesar de la actitud asumida por algunos representantes del gobierno. Así se definió la Mesa Comunal de María Roja tras el atismo de movimiento que durante la noche de lunes intentó generarse en el sector de Pudito Bajo por parte de un sector descontento por la falta de respuesta, principalmente a los requerimientos de acceder al bono solidario. Situación que llevó a los dirigentes de la Mesa Ancuda de María Roja a realizar una conferencia de prensa para detallar los alcances de las gestiones hasta aquí realizadas. En su minuto hicimos un compromiso con el gobierno que los indocumentados iban a recibir la misma e igual cantidad de dinero que han recibido los documentados. Lamentablemente todos sabemos de que estamos en un país donde se escribe con la mano y con el codo se borra y lamentablemente hay que decirlo con letra grande que estos señores, hay situaciones que están desconociendo, pero hay un documento, hay un documento de que lo firmó el ministro Césped y todos los integrantes de ese día del 19 de mayo donde firmamos el compromiso con ellos. Por lo tanto aquí no tienen nada que ellos vinieran a desmentir porque todo eso está bajo un documento firmado. Por eso nosotros aquí estamos siendo tajantes con ellos, estamos peleando con ellos diciéndoles que no es lo acordado. Nosotros estamos dando la pelea como el primer día que estamos dando la pelea con este gobierno y la seguimos dando. Lo hemos encontrado con autoridades que son terriblemente fraudulentos, porque esa es la palabra fraudulento, porque hay minutos que hay situaciones que ellos no la quieran reconocer, no quieren reconocer que en la comuna de Doncú sigue habiendo la misma necesidad del primer día que partió esta María Roja. No entiende que hay familias que no tienen nada que comer. Entonces el gobierno con el puro hecho, ellos pensaron que con el hecho de que hayamos firmado un documento con ellos, ellos creen que todo se terminó ahí y no es así. Las críticas y reparos a la actitud del gobierno se traduce principalmente a la hora de analizar las cifras en cuanto al número de beneficiarios con el bono de María Roja en la comuna de Ancudo, situación que en la práctica no alcanza aún al 50% de los poco más de 2.300 pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal de la comuna. Esto sin considerar a los informales. Son 1.075 bonos que han llegado a pago a la comuna de Ancú. 1.075 bonos que están a pago, que ya se pagaron en los bancos, ya toda la gente retiró su plata. Y por eso mismo que ustedes se dan cuenta, es muy poca la gente que también está decepcionada y está disolucionada con el tema, porque a la mayoría ya le ha llegado. Pero nosotros tampoco estamos diciendo que hasta aquí ha llegado nuestra labor, para nada. Nosotros tenemos que seguir velando por todos los muchachos que anoche salieron a la calle decepcionados a tratar de hacer un, a manifestarse, a hacer un paro, que no es así, son minorías. Pero a esos muchachos hay que decirle, amigos míos, estamos trabajando para que a ustedes también les llegue. Esa es nuestra misión, trabajar para que todos no veamos nadie más en la calle, haciendo más manifestación, porque pensando que no le va a llegar el bono amigo. Nosotros estamos trabajando para eso. Esto y otros temas esperan ser delucidados en el marco de la sesión de la Comisión de Zonas Extremas, que este miércoles sesionará en Valparaíso y en la cual han sido invitados los integrantes de la Mesa Ancudo de María Roja, para establecer mayores detalles de los compromisos contraídos y su aplicación en la práctica. Mientras tanto, la vía legal también ha sido motivo de gestiones, interponiéndose en los pasados días una querilla en la Corte de Apelaciones de Portomont, producto de la eventual contaminación del mar, a raíz del vertimiento de salmones en las costas de Ancud. Está eso ya puesto, digamos, que se entienda también por medio de la mesa y de todos los pescadores, que no diga que solamente es de una persona. Esto de la demanda, digamos, es para todos los pescadores y que está puesta la demanda, cualquiera que quiera obtener, digamos, fotocopias de los documentos que se hicieron, lo tengo yo ahí guardado, así que cuando alguien necesite algo, está, digamos, para que lo puedan leer y ver que se hizo ese trabajo. Como una situación comprensiva, calificaron en definitiva a los dirigentes de la Mesa María Roja Ancudo los intentos por retomar las movilizaciones por parte de algunos sectores, sin embargo, llamaron a la confianza en cuanto a las gestiones que se están realizando, más aún existiendo documentos que acreditan que los acuerdos contraídos en los pasados días, en la práctica, aún se mantienen pendientes.